... La coreografía de los 15 años de Candy. Los 15 años de la Candy, ¿eh? Con sus damas de honor y sus chambelanes. Esto va para el Facebook. Esto va para el Twitter. Un saludo para la cámara. ¿Qué dicen las palabras de la quinceañera? Un saludo para la cámara. Un saludo para la cámara. ¡Qué Hércules, ni qué la chingada! ¡Hércules se queda corto! Lo que no tuvo en el Bicentenario, ya lo tenía ahorita. ¡Las quince primaveras de la Candy! ¡Las quince primaveras de la Candy! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Los luchas! ¡Bien, bravo! ¡Bravo!